Con mucho gusto lo hago, ya saben que yo tengo una trayectoria en el partido de López y siempre estoy a disposición por los que necesitamos una convicción y mi colaboradora y mi señora y la directora corremos los dos juntos así que cualquiera necesidad que tenga la puerta se está de la ciudad abierta, de los diarios de la iglesia. Muchas gracias. Bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Reconociemos también, por este momento, a la señora Susana Mayon y dos millones, por su compañerismo y invitación que también todos estos años cumplió al señor Alejandro Llón.